Hola amigos, en esta ocasión estamos una vez más aquí mostrando algunas cosas de una detección voy a estar subiendo algunas cosas que tengo en diferentes bolsitas que me he hallado como se puede apreciar, acá de donde estoy sale mucha moneda de 50 centavos, de 20 centavos hay monedas de peso, de 50 centavos como les dije, salió una balita, un cristito, un dije todo corroído y este parece ser una parte de un llavero de un pistoncito, esta otra pieza no sé realmente si sea algo porque parece bala por atrás pero no, no, no leyo figura, tengo que checar monedas de 10, monedas de 10, los cierres estos pintan, pintan muy bonito, plomos, llaves, pedazas de llaves y este, pues aquí estamos amigos una vez más, darlo vuelta para servirles, denle like, suscríbanse y estaré subiendo, en estos días voy a subir varios videos para que vean los diferentes hallazgos que que he tenido por secciones, y ahí viene uno donde tengo una caja, esa caja está repleta, esa la voy a subir en otro video con todo lo que tiene, ahorita por lo pronto amigos, los dejo con esta imagen, un cristito muy bonito pero, pensé que era bueno, no sé, no lo he limpiado, tal como me las he hallado, miren, todavía tiene la tierra así las iba guardando, las iba separando los hallazgos de un día en una bolsita y faltaba limpiarlas hasta la próxima amigos, gracias y hasta entonces